Semana Bíblica En este segundo encuentro vamos a meditar sobre las palabras Hágase tu voluntad Todos estamos viendo en las pantallas este icono maravilloso Un icono de la Santísima Trinidad de Andrade Rubler Obra maestra del arte pictórico Data del año 1411 aproximadamente Y se encuentra actualmente en la Galería de Triakov de Moscú El icono representa en una primera visión La visita de los tres ángeles a Abraham Junto al encinar de Mambré Que se nos narra en el libro del Génesis A través de esa escena del Antiguo Testamento Se abre todo un campo de simbología teológica Que nos conduce hasta Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo El fondo del cuadro es una representación simbólica Que de algún modo intenta abarcar toda la historia de la salvación La escena que se representa tiene como trasfondo Toda esa historia porque es en ella Y a través de ella como se ha mostrado el misterio de la vida de Dios Que el cuadro representa Vamos a escuchar unas palabras de la primera carta de San Pablo a Timoteo La voluntad de Dios es esta Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad Así las palabras claves para este encuentro serán voluntad y pánico Bienvenida a Sor Mercedes Vamos a dialogar con usted en este momento Mirando esta imagen ¿Qué es lo que podemos decir? El misterio de la Trinidad es un misterio de amor Eso está claro, ¿verdad? Pero, ¿cómo se muestra ese amor en esta imagen? Gracias Padre por haberme invitado a compartir Esta reflexión sobre la Semana Bíblica Respecto a la pregunta El misterio de la Trinidad es un misterio de amor ¿Cómo se muestra ese amor en esta imagen? En esta imagen se nota claramente el amor, la comunión, la unidad entre estas tres personas ¿Se puede distinguir a cada una de las personas de la Trinidad en esta imagen? Sí, se puede distinguir que en esta imagen está representado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Este misterio del amor uno y trino Que en Dios hay las tres personas ¿Qué es lo que caracteriza a cada una? ¿Y qué las une? Se caracteriza la individualidad, la omnipotencia Pero al mismo tiempo este misterio de la unidad Un solo Dios en tres personas Y lo que las une es este amor, esta comunión Este continuo diálogo de este misterio de amor Manifestado en ellos Y que este amor se manifiesta a toda la humanidad Se nos da continuamente este misterio de amor Para que nosotros lo podamos vivir Y actualizar en todas nuestras realidades Del Evangelio según San Mateo Así todo árbol bueno produce frutos buenos Y todo árbol malo produce frutos malos Un árbol bueno no puede producir frutos malos Ni un árbol malo producir frutos buenos Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta Y se lo arroja al fuego Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán No son los que me dicen Señor, Señor Los que entrarán en el reino de los cielos Sino los que cumplen la voluntad de mi Padre Que está en el cielo Palabra del Señor Al hablar de la voluntad de Dios Es inevitable hacer referencia a nuestra salvación La voluntad de Dios es siempre que sus hijos Lleguen al conocimiento de su Padre Celestial Y conociendo a Dios alcancen la salvación La tercera petición del Padre Nuestro Nos lleva así como llevó a Cristo A desear ardientemente Que se haga en nosotros Y en toda la creación La voluntad de Dios Para conocer y hacer la voluntad de Dios El camino más directo Es el camino del amor Jesús nos dirá también que la voluntad de Dios Que se expresa por medio de los mandamientos Es que nos amemos los unos a los otros Así pues Pedirle a Dios que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo Es pedirle que su amor se haga presente en todas partes Quien ama cumple la ley entera Quien ama hace la voluntad de Dios Jesús, quien nos amó tanto hasta dar la vida por nosotros Cumplió plenamente la voluntad de su Padre Hacer la voluntad de Dios Es vivir el amor día a día Una de las manifestaciones de amor es la generosidad Después de pedirle a Dios que se haga su voluntad Le pedimos que nos dé el pan de cada día Él con su cuidado amoroso No deja que falte el alimento diario a sus hijos Tanto el alimento corporal como el espiritual Dios es el máximo testimonio de generosidad Pues sin merecerlo nosotros Nos da cada día los dones necesarios Para que nosotros dejándonos amar por él Hagamos su voluntad El pedirle a Dios el pan de cada día Nos lleva a reconocer que dependemos de él Que Dios es el único que nos puede dar la verdadera felicidad Haciendo su voluntad Es decir, amando cada día a Dios y al prójimo Nosotros podemos encontrar la felicidad Y así estamos también correspondiendo a la generosidad divina Que no deja que nos falte el alimento Tanto terrenal como espiritual El pan de vida La palabra de Dios Y el cuerpo de Cristo Pedir a Dios que se haga su voluntad Y pedir el pan de cada día Están muy unidos Una forma de hacer la voluntad de Dios Es viviendo la justicia Y la generosidad con los demás Toda la Biblia nos va mostrando Como Dios no ha cesado nunca De dar el pan de cada día a sus hijos La Eucaristía es la expresión de la obediencia y humildad de Jesucristo Ante la voluntad de su Padre Y es también la plenitud del pan de cada día Que Dios quiere dar a sus hijos como fuente de vida en él Vamos en este momento, queridos amigos A meditar y a dialogar Vamos a hacer, igual que hicimos el martes Unas preguntas que tú, desde tu casa, puedes contestar Cuando rezo el Padre Nuestro ¿Estoy dispuesto de verdad a que se haga en mí la voluntad de Dios? ¿Sé reconocer en el prójimo una oportunidad que me da Dios De expresarle mi amor a Él Y hacer así su voluntad? ¿Cómo manifiesto yo que quiero hacer la voluntad de Dios? ¿Es eso lo que orienta mi vida? ¿Querer la voluntad de Dios? ¿O mis caprichos personales? ¿Mis cosas? ¿O es lo que Dios me pide lo que me interesa? ¿Procuro vivir la justicia y sembrar el bien común Para que a ninguno de mis hermanos le falte nunca el pan de cada día? ¿Cómo veo yo y cómo ayudo yo en las necesidades de los demás? ¿Cómo me propongo ayudar a los demás? Llegamos así queridos amigos a este tercer momento Al momento celebrativo Al momento de la oración Invoquemos el poder de Dios sobre nuestras vidas Y digámosle confiadamente Haz Señor que cumplamos tu voluntad Por la iglesia para que esté atenta a la voluntad de Dios La extienda por todo el mundo La extienda por todo el mundo y la dé a conocer a los demás Oremos Haz Señor que cumplamos tu voluntad Por aquellos que carecen del sustento diario Para que encuentren corazones generosos Dispuestos a ayudarles Oremos Haz Señor que cumplamos tu voluntad Por nosotros Para que practicando el amor a Dios y al prójimo Demos testimonio de cumplimiento de la voluntad de Dios Oremos Haz Señor que cumplamos tu voluntad Pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplir su voluntad Y nos dé el sustento diario Digamos llenos de confianza filial Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios Todopoderoso Nuestra felicidad esté en cumplir tu voluntad Ayúdanos a llevarla a cabo Y que por medio de ella Sembremos tu palabra en medio del mundo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Gracias queridos amigos Y mañana nos encontraremos también A esta misma hora Para este tercer encuentro Encuentro sobre la Semana Bíblica Una buena tarde para todos Semana Bíblica Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!